La iniciativa original para crear la Guardia Nacional tendrá cambios, adelantó el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, y para ello la Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de dictaminar, mantiene un debate abierto. La iniciativa de Guardia Nacional se presentó, el pasado 20 de noviembre, ha seguido su curso normal, ha habido reuniones públicas con expertos y funcionarios, expuso en declaraciones a medios. Política anuncian reglas para formar nuevos partidos El pasado 11 de diciembre, la Comisión de Puntos Constitucionales inició el análisis del dictamen que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución, respecto a la creación de dicho cuerpo de seguridad. Delgado Carrillo subrayó que, la Comisión está cumpliendo el compromiso de tener un debate abierto y se expresen todas las voces y opiniones en la materia, detalló que se encuentran en, un proceso de dictaminación normal, y este jueves se reunirá a la Comisión de Puntos Constitucionales para continuar con sus trabajos legislativos. Explicó que ya, hay un pre-dictamen, que se ha distribuido, que ya recogía algunas opiniones y preocupaciones respecto de la iniciativa original, y el propio, pre-dictamen ya prevé algunos cambios, asimismo, dijo, que su grupo parlamentario está abierto a que pueda haber modificaciones en la propuesta de dictamen, durante su discusión en el Pleno, en caso de ser aprobado por la Comisión Puntos Constitucionales. Política Diputados aprueban aumentar 23.768 MDP a la Ley de Ingresos. Política Diputados aprueban aumentar 23.768 MDP a la Ley de Ingresos.